Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en la adoración, levantaré de mi voz y en la adoración, mi corazón dirá, tu corazón, palabras de verdad, hoy quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en la adoración, levantaré mi voz y en la adoración, mi corazón dirá, tu corazón, palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz, levantaré mi voz y en la adoración, mi corazón dirá, tu corazón, palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Amén.